Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, como siempre, muy pero que muy bien y con mucha energía. Ya sabes que me tienes aquí, como siempre. Soy tu amigo Gustav y estoy encantado, como siempre, de traerte un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española, La Promesa. Y es que parece que le van a complicar la vida al pobre del Marqués de Luján, porque su fama de picaflor le precede y por ello María Antonia ha querido que Alonso le apagase el fuego que siente por dentro desde que quedó viudita. O puede ser que sea otra cosa. Vamos a verlo en este vídeo. Como ya te conté en otro, María Antonia no es trigo limpio. Parece que ha ido allí a La Promesa a echarle una mano a su amiga Cruz. Pero lo que no sabe la Marquesa es que la mano se la va a echar, pero al cuello. María Antonia guarda un secreto que tarde o temprano descubriremos, pero en realidad ella es una loba con piel de corderito. Quiero pedirte, como cada día, que desconectes de todo, que te animes mucho aquí conmigo y que solo tengas pensamientos positivos el resto del día. Ya sabes que aquí me tienes siempre y me puedes enviar mensajes. Desconecta del mundo y céntrate en mi narración. Juntos vamos a pasar los siguientes minutos y yo estoy encantado. Además, te quiero pedir que le des al like, al dedito para arriba y que compartas el vídeo, que ya sabes que esto ayuda mucho a que le llegue a más personas. Y quiero comunicarte una nueva noticia y es que si te has perdido algún capítulo de La Promesa o simplemente vives en otro país que no es España y ya sabes que los capítulos van con más retraso, pero tú quieres estar al día, pues te quiero contar que en el canal 2 de Gustav Televisión estoy subiendo los capítulos de La Promesa resumidos y con comentarios míos, ¿vale? Pues allí, en este canal, vas a encontrar, aparte de los resúmenes de los capítulos, también avances de los capítulos que van a venir. Te voy a dejar abajo, en los comentarios, el enlace a este segundo canal de Gustav Televisión, donde vas a encontrar todo esto que te he dicho. Y ahora vamos a comenzar con la historia de hoy, que como bien te acabo de adelantar, viene de la mano de María Antonia, además de la del Marqués de Luján, Don Alonso. Pero no podemos olvidar a otros personajes que van a intervenir en toda esta historia, que son Doña Cruz la Marquesa y el Capitán Lorenzo. Bien, pues después de estar un tiempo allí en el palacio, parece que a María Antonia se le despertó un apetito insaciable y decidió tirarse al cuello del marido de su amiga. El pobre de Alonso no daba crédito, pero finalmente se dejó embaucar y se besó con ella. Nosotros, como espectadores, sabemos perfectamente que ella ha sido la que ha acosado a Alonso, pero la fama del Marqués ya sabemos cuál es. Por lo tanto, su mujer, Doña Cruz, si se entera, pensará que fue él quien besó a su amiga María Antonia. La estrategia de esta señora es muy clara. Quiere que Doña Cruz piense exactamente eso que te acabo de decir, para que sufra. Lo que aún desconocemos es el verdadero motivo que le lleva a hacer esta venganza. La historia de que el título del varón de linaja era de la familia de María Antonia antes de que lo comprase el padre de Cruz es una teoría del amigo Juan Cienfuegos. Por lo tanto, al ser teoría, pues puede ser o no ser, como dijo Shakespeare. Aunque también cabe la posibilidad que María Antonia estuviese enamorada de Alonso desde joven y le fastidiase mucho que su amiga Doña Cruz finalmente se casase con él. Esta también puede ser otra teoría, que puede ser o no, pero dejémonos de teorías y vamos a lo que realmente está ocurriendo en la novela. Después de que María Antonia acosase dos veces, no una, sino dos, a Alonso y se le tirase como una loca a besarlo, ahora su siguiente paso ha sido dejarle caer al capitán Lorenzo que se siente acosada por el marqués porque él le ha besado. No tendrá morro la tía. Vamos, que le ha mentido en toda la cara, pero como Lorenzo no lo sabe y además conoce a su cuñado, pues blanco y en botella. Además, también se preocupa esta señora de disimular bien poco. Así levanta más sospechas en el capitán Lorenzo. Lo que ella quiere es que toda esta historia llegue cuanto antes a oídos de su amiga Cruz. El día que esto ocurra, el marqués don Alonso se verá acorralado por los infundios de María Antonia y por el cotilla del capitán Lorenzo. Que yo me pregunto, ¿pero qué hace allí metido este señor en el palacio viviendo a cuerpo de rey cuando España en aquella época estaba metida en la guerra del Rift en África? Me parece que es un personaje, aparte de ser muy malvado, pues bastante anodino y como diría Julio Iglesias, todo un truán viviendo de las mujeres. Bueno, más concretamente de la fortuna de su esposa Eugenia. Y hablándote del capitán Lorenzo, en el capítulo de ayer pudimos ver el encuentro de éste con su supuesto hijo Curro tras la vuelta de Curro al palacio desde la guerra allí en Francia. Como siempre, pues, Lorenzo actuó como un déspota y le habló muy, pero que muy mal, a Curro otra vez. Vamos, que solo le faltó volverle a dar dos bofetas, pero bueno. Al principio le dijo que la guerra le había sentado bien porque había vuelto como un hombre, pero rápidamente cambió su discurso para remeter duramente otra vez contra él. Parece que hay cosas en la promesa que nunca cambian y este señor le tiene una inquina tremenda a Curro. Bueno, al igual que Doña Cruz, que tampoco lo puede ver. La verdad es que Doña Cruz no lo puede ver porque en Curro ve la infidelidad de su marido y Lorenzo no puede ver a Curro porque él ve la supuesta infidelidad que él cree que tuvo Eugenia. Porque no sé si recuerdas que el propio conde de la mata le dijo a Curro que él era la infidelidad de Eugenia puesto que había regresado del viaje ya con el niño. Y claro, el capitán piensa que si él no ha tenido relaciones con Eugenia, pues claro, piensa, ¿de dónde ha salido este niño? Pues Eugenia me ha sido infiel. Entonces, el pobre de Curro, la verdad es que tanto para una como para el otro es el culpable de que sus parejas les hayan sido infieles. Que en realidad la única que aquí tiene razón es la marquesa porque sí que es verdad que es el hijo de su marido pero el otro está muy engañado porque la pobre de Eugenia no ha hecho nada. Pero bueno, son cosas que pasan en estos folletines de novelas y más las diarias que al final ocurren tantas cosas. Me parece que esta semana no vamos a ver a Hanna y María Fernández de vuelta de allí, de la cueva. Entonces, te tenemos que esperar a la semana siguiente y ya veremos cómo será el reencuentro de Hanna con su hermano y con su amado Manuel. Te pido, como siempre, que dejes estrellitas y corazones y muchos comentarios, pero todos positivos. Este es el canal de la energía, del positivismo y de la alegría de una gran familia. Y sin más, me voy a ir despidiendo. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como cada día un gran beso apretado.